La dimensión social. La dimensión social se refiere a las acciones que promueven la equidad social, los derechos humanos, la preservación de los usos y costumbres, así como las condiciones sociales para construir una vida colectiva con bienestar para todas las personas. Las decisiones políticas que tienen influencia directa con esta dimensión serán aquellas relacionadas a la educación, la salud, la seguridad, la alimentación, entre otras. Ejemplo de estas decisiones son el apoyo a la comunidad estudiantil mediante becas o artículos escolares o fortalecer la educación formal mediante ferias de ciencia en su comunidad. También lo es la implementación de campañas para prevenir enfermedades, tal es el caso del dengue, así como la implementación de estrategias para garantizar la seguridad de las familias de su comunidad. Otra decisión muy importante que promueve el desarrollo sustentable es el posicionamiento en contra de cualquier forma de discriminación, ya sea por la condición de género, raza, orientación sexual, origen social y capacidad física. Gracias. 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 Gracias.